Tengo un amorcito nuevo que en el México pensó Si me sale traicionero me lo pasaría llorando Adiós mi serrañita, algo de hunde la mía Adiós no de la mía, dime adiós porque me voy Era chiquita y bonita hasta cuando crecerá Voy a esperar a ver que te prestas, a ver que te pasas Adiós mi serrañita, algo de hunde la mía Adiós no de la mía, dime adiós porque me voy Dices que me quieren mucho, no lo andes manifestando Fueras que me voy y te beso, ahora es que voy del cabrón Adiós mi serrañita, algo de hunde la mía Adiós mi serrañita, algo de hunde la mía Adiós mi serrañita, adiós porque me voy Música Música Música